Deja que la vida te sonrisa, deja que el dolor se vuelva a nada Deja que llevar por tu corazón, dale paso a tu alma en el amor Deja que tu risa se dibuje, no pierdas tu tiempo sin remedio Está brillando el sol, levanta tu voz, deja que te atrape la ilusión Deja de llorar, aprende a luchar, la vida tan solo es un momento No te dejes vencer, divina lo que ayer, se te escapó como si fue el viento Deja que el amor, de razón de ser, deja que adores el sentimiento Deja de llorar, no te arrepentirás, tendrás para vivir un buen alimento Deja que tu mano de su abrigo, haz de la amistad tu propio nido Deja que tu mano de su abrigo, haz de la amistad tu amor Deja que tu mano de su abrigo, haz de la amistad tu cuerpo Para vivir un buen alimento, para vivir algo que a contar Deja de llorar, aprende a luchar, la vida tan solo es un momento No te dejes vencer, divina lo que ayer, se te escapó como si fue el viento De aquel amor, de razón de ser, de que haya flores sentimientos Mañana ya verás, no te arrepentirás, tendrás para vivir buen alimento Déjate llorar, aprende a luchar, la vida tan solo es un momento Te dejes vencer, y mira lo que ayer, se te escapó como se fue hirviendo De aquel amor, de razón de ser, de que haya flores sentimientos Mañana ya verás, no te arrepentirás, tendrás para vivir buen alimento Mañana ya verás, no te arrepentirás, tendrás para vivir buen alimento No te arrepentirás, no te arrepentirás Gracias Gracias